Es un contrato de comodato entre el municipio de Nuevo Garedo, Amaglipas y la Asociación Civil Tomi, Insuficiencia Renal y Diabetes. Lo anterior se lleva del escrito de petición recibido el día 23 de octubre del año en curso en la oficina de la Presidencia Municipal, signado por el ciudadano César Ibarra Moreno, presidente de la referida Asociación Civil. Dicho contrato tiene como objeto que el municipio otorgue incomodato a la mencionada asociación, un predio propiedad municipal de 136.50 metros cuadrados que cuenta con una construcción de 59 metros cuadrados ubicado en la avenida Prolongación Eva Zamanos, número 33122 del fraccionamiento de la FE en esta ciudad. Esto por el objeto de darle uso como centro de información a enfermos renales, llevar a cabo campañas de detección de diabetes infantil realizar sequeos de glucosa con tiras reactivas, toma de presión arterial, plásticas y talleres para personas diagnosticadas, además de facilitar sillas de rueda y proporcionar medicamentos para pacientes diabéticos e hipertensos, así como el apoyo con el trámite de trasplantes renales por medio de la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantador Renal. Debo señalarse que dicha acción sin duda alguna contribuirá para que dicha asociación continúe prestando sus servicios a la comunidad de la manera en que lo ha venido haciendo, circunstancia que por sí misma amerita la autorización del comodato de cuentas. No se omite señalar que todas las mejoras que se pretenda realizar al inmueble en cuestión correrán a cargo de la asociación. Por último, debo comentar que de aprobarse tal como dato, este tendrá vigencia al término de la presente Administración, es decir, el 30 de septiembre del 2021.